Desde Venezuela, lechería. Venezuela, presente. Grabando, Mariano. Gracias, Carmary. Bueno, mientras llega, Enric, yo voy a ir viendo de dónde nos saluda todo el mundo. Desde Merrick Island. Merrick Island, Renetta. Hola, Renetta, qué gusto. Desde Ecuador, de todas partes. Tenemos, hay alguien de Japón. Me gustaría ver a alguien de Japón. Bueno, ahora estarían durmiendo. Tampoco. Les vamos a ver tanto. Desde Alemania. ¿Cuánta gente desde Alemania? ¿De qué hace tanto español allá o tanto latino por allá? Mi Buenos Aires, querido. ¿Cuándo yo te vuelva a ver? Muy bien. Bueno, bueno, tenemos mucha gente y muchos llegaron temprano hoy. Todavía no es la hora y ya están aquí. Muy bien. Hola, hola. Bueno, gracias, gracias. Es un corte casero hecho en casa. Así que gracias. Muy bien. Bueno, Enric ya está por entrar. Desde Ciudad de México. Qué ganas de ir a Ciudad de México. Bueno, qué ganas de ir a todas partes. Y soy sincero, qué ganas de ir a todas partes. Qué ganas de salir de aquí. Pero bueno, también recibiendo. Desde Veracruz. En Veracruz di mi primer fundamento. Di mi primer fundamento en Veracruz. Una locura de intensidad la que tienen los veracruzanos. Es de Córdoba, Argentina. Oh, y va a punto de mudarte a Ibiza. Bueno, cuando puedas volar. Bienvenida serás. Buena elección. De Córdoba a Ibiza. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ajá, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? Bueno, hoy tenemos un bastante chulo. Así que bueno, esperemos que les guste. Que les entretenga. Enrique ha preparado unas actuaciones especiales. Ha hecho que se iba a desnudar en público. Así que bueno. Vamos a ver a Enrique, desnudito. ¿Qué más es posible? Hola, hola, Paola Freya. Qué gusto. Un desnudo consciente. Bueno, no sé si consciente, pero le echaremos ganas. Le echara ganas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Quién más? Hola, Mariano. De Argentina, Entre Ríos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Desde Entre Ríos. Qué rico. Te vi con Pamela. Siempre comparto ese like. Ah, gracias. Qué rico. Sí, estuvo muy bien. De hecho, creo que fue su primer clase de esos. Creo que estrenamos con Pamela. Muy linda ella. Muy linda, muy linda. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Llegué. Llegué. Les puedo pedir a todo el mundo que aparecen sus cámaras un momento, menos a Carmary y Enric. Así, Enric. Lo subo a la parte superior de mi teléfono. Porque yo solo veo cuatro personas. Entonces, si están las cámaras prendidas y Enric ha entrado el número 200. De los últimos. Sí, exacto. ¿Qué más es posible? Entonces, bueno, a ver si llega. ¿Puedes apagar con mis cámaras? ¿Ya aparezco? Hola, hola. No, no, sigue subiendo. Me falta Margarita Núñez que aparece su cámara. ¡Ay, listo! Ahora sí. Te tengo, muchachos. Ahora todas abrirla de nuevo. Sí. Las que no la tenían abierta también. Ah, ya está. Exacto. Todo el mundo abre sus cámaras ahora. Y, bueno, si quieres, Carmary, puedes parar la grabación un momentito acá. Haz un stop. Hacemos como dos cortes. Grabando. Bienvenidos. Bienvenidos todos y todas a este sumo especial. El cambio que detestas. No, perdón. El cambio que resistes. Que resistes. Con Enric Pendrell. Hola, hola. Enric Pendrell que está ahí. ¿Estás grabando? Enric Pendrell. Mua mismo. Sí, que estoy perdido por un pueblo, ¿no? Decías. Sí. Eres Heidi. Eres la Heidi de la conciencia. Igual, pero con un poco de barba. Estoy aquí en un pueblo súper bonito de donde viene mi familia, ¿no? Y sí, la verdad que estoy muy bien ahí. Estoy pasando muy bien estos días. Y, bueno, y ahora súper contento de estar aquí con Mariano, mi amigo Mariano, que no estamos tan lejos. Estamos cerquita de Barcelona. Estamos cerca. Cerca, pero separados. Y a lo mejor si nos vemos ahora tendríamos que poner como una placa de estas de plástico que pone... Claro que sí. Tipo para... Un condón gigante. Exacto. Como un preservativo gigante. Dame un segundo, Enric. Evangelina, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Por favor. Sería esta la madre. Gracias. Daba un error de Android. No muy interesante. Sí, la próxima le comparte una foto. Algo más bonito. Bueno, pues aquí estamos con este Zoom, como decía Mariano, el cambio que resistes. Y no sé, no sé ese tema. No sé si a alguno de vosotros le suena a algo del cambio, le suena a alguna cosa. ¿Le trae alguna cosa esta palabra de cambio? ¿La conoce? ¿No la conoce? No sé si a alguno tiene alguna idea de lo que es el cambio. ¿De qué es el cambio? Me encanta, me encanta. Te ha gustado el planteamiento, ¿eh? Totalmente, totalmente. No es lo que habíamos hablado, tío. No, es que yo, desde que he anunciado tu desnudo, pues ya. Ya está, se ha creado. No es lo que habíamos hablado más, aparte de eso. Ok, pues, están diciendo algo, pues, ¿qué es el cambio para ustedes? Porque si están resistiendo algo, ¿qué es lo que significa el cambio para ustedes? ¿Qué significa para cada uno de ustedes cambio? Porque si han venido a este Zoom es porque algo les atrajo, aparte del desnudo anunciado de Enric. Y creo que desde que lo han anunciado se han empezado a compartir más gente. Sí, bien, buena estrategia, Mariano. Exacto. Entonces, cambio, igual evolución, hacer cosas diferentes. Bien, entonces, ¿qué? Atreverse a algo nuevo. Voy a ir escribiendo porque así vamos viendo eso. ¿Qué idea o qué puntos de vista tenemos sobre cambio tenéis? Salir de la zona de confort, transformación, perdición, mira tú, cuántas cosas. Y es muy interesante porque la mayor parte de nosotros resiste mucho el cambio. Es como que algo nos asusta o no nos gusta del cambio. Y a mí me daba mucho la atención de eso, ¿no? Es porque es como, ¿qué estupidez estamos usando para generar ese susto, esa resistencia? Cuando normalmente es algo que crea muchísimo más para todos, ¿no? Y acá hay muchos que están poniendo cambios igual a evolución, cambios igual a fluir, cambio es terminar la relación de pareja. Ese es el cambio que estás resistiendo. Ese es el cambio que estás resistiendo, bueno. Lo ha revelado, gracias. No sé si será por ahí, pero bueno, también, todo, todo está incluido, all inclusive. Todo, todo está permitido. Exacto, y por ahí alguien pone, todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Y es, si todo el tiempo estás cambiando, ¿cuál es el motivo de tanto susto y tanta resistencia a cambiar? Guau, ¿has visto esta, Mariano? Me da miedo que cambien las relaciones del contacto físico. ¿Eh? Dice, me da miedo que cambien las relaciones, el contacto físico. Por lo del corona, o en general. Sí, supongo. Bueno. No, dice que no. Con condón también está rico. Con plástico está bien también. Con plástico está bien. Envueltos en bolsas de basura también está bien. Yo, en cierta manera, lo decía, soy un poco cruel, pero decía, bueno, a veces también va bien. O sea, hay gente que no te gusta saludarla, entonces ahora no la tienes que tocar ya ni saludar, pues es genial, te ahorras todo eso. Y eso está bien interesante. ¿Cuánto le gusta a tu cuerpo eso? ¿Cuánto nos gusta realmente eso? ¿Cuánto no nos gusta? Bueno, ahí queda. Y ya que hemos entrado en el tema, yo cuando digo esto de que, un poco de broma, pero sí, a cuántos de nosotros a veces pues hay, pues por ejemplo, los saludos, algo que es como normal y tampoco te gusta tanto, pero es si me encuentro a alguien, le doy dos besos, ¿no? Si es, según qué costumbre cultural tengamos, hay dos besos o una encajada de manos o lo que sea, ¿no? Un apretón de nalgas. Apretón de nalgas. Esa ya no la conozco, no sé en qué país, pero... No, nada, muy común en África. En África occidental. Pero yo decía con esto, o sea, realmente las personas que te gustan, yo por lo menos sé que las tocaré. O sea, si no es ahora porque hay un cierto miedo o lo que sea, pues seguro que en unos días que estemos todo más tranquilos, o sea, hombre, tal, y nos saludaremos, nos daremos la mano, un beso, lo que sea, ¿no? Y cuánto, ¿no? O sea, creemos también que el cambio siempre es para mal o va a ser malo o no voy a poder hacer las cosas, no voy a tener esa libertad que creo que no tengo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos resistiendo del cambio? ¿Qué estupidez estamos usando para resistir el cambio que podremos estar eligiendo que nos daría más de nosotros y más facilidad? Y todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo, ride and run, get them back, poke and poke, don't like, short boys, and... Pero, Mariano, aquí hay una cosa, o sea, facilidad, facilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? ¿Para qué, Mariano? Nadie la quiere, la facilidad. Lo sé, lo sé, pero bueno, no está en más ofrecerla. Mencionarla, por ver si se recuerda. Sí, pero sí, ¿qué tal si el cambio fuera algo fácil y algunos cambios te trajeran facilidad? ¿Y qué tal si te permitieras ese cambio o fueras ese cambio, podrías tener facilidad también? ¿Cuánta facilidad hay en el cambio? ¿Cuánta facilidad podrías tener con el cambio? ¿Y qué juicios hay para que esto no sea así? Y tú dale, dale. Lo destruimos y descreamos. Por supuesto. Todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo, lo destruimos y descreamos por un dioscilión de veces. Ha acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y hay un montón de comentarios, ¿eh, Mariano? Sí, a mí no me da tiempo de leerlos. Sí, Carmary, tenemos ayuda de Carmary. Yo creo que la parte de los veo acá en el teléfono. Pues ustedes me avisan si se los leo. Sí, no, más que leerlos todos así, de repente si ves algunos que sean como guau, interesantes. Impactantes. Si han escrito poesía o así, pues genial. O que traiga alguna energía que se pueda trabajar, pues súper. Si no, pues entre lo que vamos viendo, Enrique y yo, pues ya vamos haciendo. Y si no, pues ahí va. Gracias, genial. Pues, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, hemos ido comentando cositas. Lo del contacto físico, lo de permitirse... Por ahí, Paola, creo que fue alguien que comentó sobre el contacto físico. Decía que no era por el corona, era por otra cosa. No alcancé a leerlo todo. Yo lo tengo delante, lo comento, si quieres. Dice, no por el virus en sí, no le tengo miedo, pero mucha gente sí. Y tal vez ellos tomen distancia física. Y es tan lindo abrazarse, besarse. Bueno, finalmente sí era por el virus. Por el virus, por otra gente. Entonces, sí, sí, es como, ¿qué es lo bueno de esto que no estamos viendo? Como decía Enrique también, de, bueno, mira, me ahorro a los que no, me apetece. Ahora vamos a ver que Enrique no abraza a nadie, no besa a nadie. Dice, bueno, pues no me gustaba a nadie. Se va a revelar finalmente mi... Tu verdadera identidad. Mi verdadera personalidad. Es malo, ¿no? No es malo. Te sacan lo que de verdad eres, ¿no? Selección natural, ¿no? Total. Entonces, pero, ¿qué tal si tiene como una parte súper buena? Y también, ¿cuánta estupidez estamos comprando acerca de todo lo que va a suceder? De todo el cambio que tiene, que va a suceder y todo lo que se va a implantar. Y como ya nadie más se va a volver a tocar. Y como ya nadie más va a volver a besarse. Y como ya nadie más. Y toda esa gran estructura de miedo que se está creando. Que simplemente percibanlo. Se expande su universo, se contrae. Si se contrae, hay una gran mentira ahí. Y si hay una mentira, ¿qué tal si se la dejan de comprar? Y si hay mentiras, ¿qué tal si puedes empezar a hacer algunas cuantas preguntas? ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Cuál es la mentira aquí? ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Cuál es la mentira aquí? Y empiezas a reconocer qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. ¿Y desde dónde vas a crear tú tu vida? Como dices, tú puedes evitar a los que no te gustan y dejar de darles la mano o un beso o lo que sea. Dices, no, el virus, apártate. Exacto. Y también puedes empezar a tener más contacto y mucha más... Que quizás no la valora bastante. Y que sí está dispuesta a tenerla contigo y que tú sí estás dispuesta a tenerla con ellos. Y todas las mentiras y las mentiras de quién y cuántas mentiras hemos estado comprando sobre el cambio que viene. Sobre lo que va a suceder. Que las estamos usando para solidificar una realidad que no queremos y que no es verdad. Y todo lo que eso sea multiplicado por un decimado. Estaremos dispuestos a destruirlo, a crear una realidad. ¿Qué vas a decir, Enrique, perdón? No lo sé, porque iba a decir algo y ya me quedé escuchándote así y tal y ya me... Mi voz embelezadora. Sí. Chicos, hay tres personas en el panel que están levantando la mano. No sé en qué momento las podemos nombrar o quieren hacer que hagan sus preguntas por el chat. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues, ¿tú quieres que hagamos preguntas, Enrique? ¿Accedemos a preguntas? Sí, si quieren preguntar algo, adelante. Venga. Dale. Pues, Verónica Guayapero levantó la mano primero. De Venezuela. Verónica, ¿quieres abrirte el micro? ¡Ay, madre mía! ¿Hola? ¿Dijo algo? Madre mía. Dijo madre mía. Madre mía. Bueno, yo les digo, si han levantado la mano y realmente no es, es que no tienen, no saben cómo funciona Zoom y apretaron ese botón. Y no lo saben, vuelvan a apretar. ¿Es una manito así? Sí, disculpen. Lo tenía en el bolsillo y se abrió el micrófono. Disculpen. No pasó nada. Pues, a ver, sí, no pasa nada. Y si levantaron la mano y quieren hablar, pongan un mensajito por ahí, por el chat. Quiero hacer una pregunta. Y así podemos acceder a sus preguntas. Y lo otro que a mí me gusta es cuando hacen así en la cámara, hola, hola, y van a decir, yo, yo, aquí y tal. Entonces, vale, tú quieres hablar, te abrimos el micrófono. Sí, sí. Y uno eres tú otra vez. No me sirve ese sistema. Aquí no es posible. Bueno, háganle señales a Enrique. Sí, yo os veo, yo veo bastante, o sea, veo todas las pantallas, claro, no todas, pero la primera pantalla y la segunda, que están con el vídeo abierto, los veo. Y si no, lo que dice Mariano del chat, aunque el chat se ha llenado de muchas cositas interesantes, ¿eh? De lo que decíamos del cambio. ¿Qué significa el cambio que tenemos por ahí? Sí, tenemos muchas cositas. A ver, ¿qué más? Y dice, el cambio en tus ingresos, ¿cómo generar más? Y ahora, ¿cómo? Pregunta Audrey. ¿Pregunta quién? Audrey. 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 Pues... Enrique, ¿quieres entrarle? Sí, estoy con una cosa de lo que estábamos diciendo y entraríamos con el tema, pero viene un poco con esta energía que es, es, o sea, de nuevo cuánto, o sea, nos compramos, cuánto nos, mira, o sea, dicen algo que es, eso es lo que quería decir, es el cambio, ¿no cómo es? El cambio vino para quedarse. O, como decías tú, Mariano, que se habla de muchas cositas, que es que el cambio será así, ¿no? O el cambio será de esta forma. Y fíjate en la normalidad, en esta realidad, de qué forma se habla del cambio. O sea, de una forma, digamos, horrorizada, ¿no? Que es como, el cambio va a ser así. El cambio, como si siempre fuera para peor. Siempre va a ser algo peor. Y acordaros que hablamos un poco, cuando hacemos las clases y estamos explorando, estamos hablando de esta realidad como algo sólido, una realidad de donde lo que funciona todo el tiempo prácticamente es la inconsciencia, la anticonciencia. Entonces, cuando se habla de cambio, es un punto de vista súper deteriorado, súper limitado, que es, va a pasar esto y vamos a tener una distancia, va a pasar esto y nunca vamos a volver a lo que era antes. Entonces, fíjate qué nivel de posibilidad hay ahí. Nulo. No nulo, sino hay menos, ¿vale? Entonces, como decía Mariano, me ha encantado esto, que es, ¿cuántas de estas cosas son pesadas para ti? Y si son pesadas, no es verdad. Hay una mentira por ahí. ¿Qué tal si es uno de los momentos más interesantes para ser las herramientas, para usar las herramientas y ver qué es lo que es ligero para ti y qué es lo que no es ligero? Y realmente, a pesar de estar un poco perjudicado por la situación, de no poder actuar, hacer cosas básicas como salir a la calle o trabajar, ¿qué regalo puede ser esta situación para ti para ir un poco más allá de lo que hay, para ir un poco más allá de lo normal y para ir un poco más, digamos, expandirte un poco más hacia ti? O sea, o de ti, expandirte más y tener más de ti, más de lo que es verdad para ti. Y bueno, era esto. Y con el dinero, pues también, en cuanto de lo que sucede, mucha gente también dice, uy, está fatal la economía. Y hablamos a veces de la economía, del país, de no sé quién. Y es, bueno, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que yo requiero? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo aquí de generar algo diferente? Mariano, dale. Ah, perdón. Si quieres. Pues, pues sí, realmente, ¿estás dispuesto a crear tu realidad? Esa sería como una pregunta que es como, ¿realmente estás dispuesto a reconocer y crear tu realidad? ¿Y cuál sería esa? ¿Y estás dispuesto a hacer lo que se requiere para eso o no? Porque si estás más dispuesto a comprarte las mentiras que venden, las mentiras que venden, y no te hablo de la televisión, te hablo de amigos, familiares, tal, 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 lo que cada uno considera como realidad, pues, vas a tener un espacio bastante chiquito de actuación. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi madre, mi madre no sale de su casa, porque tiene una casa con jardín y todo así y tal, pero dicen, no, se ha comprado un montón de todo lo que hay alrededor y es como, no, ella sale. Mariano, se te oye el audio, no sé, pero realmente, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que se te oye, a veces el audio se te baja mucho el volumen. Sí, dame un segundo. O no, dame más. Te doy más. Te doy más. Pues, dame un momentito, ahora vengo. Sí, sí, sí. Sigo yo explicando algo con lo que decías. Sí, tú dale. Tal cual, o sea, es... Fíjate en la gente. Puedes ver como todo el mundo y sobre todo los que están más cerca de ti o con los que tienes comunicación directa, ¿cómo toman esta situación? Eligen disfrutar más allá de las obligaciones o de las restricciones o eligen esto, como decía Mariano, comprarse, pues, un montón de puntos de vista, un montón de limitaciones y, de verdad, puedes disfrutar siguiendo incluso las recomendaciones. O sea, y siguiendo, digamos, lo que tienes que seguir, sea lo que sea en tu país, ¿no? Y yo lo pude ver, pues, con diferentes personas, pues, vecinos, familiares, y ver como una persona en la misma, en el mismo lugar, en la misma pueblo, ciudad, con la misma situación. Uno, tener total facilidad, total espacio y seguir igualmente las recomendaciones y disfrutar con ello. Y otra persona totalmente preocupada. Y encima hay casos, así como una persona que incluso tiene un espacio afuera, ¿no? De que puede salir, que hemos visto en este tiempo cuán valioso es el aire, cuán valioso es el estar fuera, el disfrutar de la naturaleza, del pasear. Y hay personas que, teniendo eso, han elegido estar súper retraídos, con miedo a salir incluso a un lugar donde no hay más gente. O sea, realmente, ¿cuál es la realidad que estás haciendo válida? Exacto. ¿Y ahora se me escucha mejor? ¿Sí? Vale, perfecto. Genial. Pues sí, justamente, ¿qué realidad estás eligiendo vivir? Y para eso tenemos la enorme suerte de tener unas herramientas súper fabulosas con las que puedes generar muchísimo cambio, recibirlo, también lo que haya, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que no solo lo que tú tengas, sino lo que se muestra alrededor, recibirlo y tener mucha facilidad con eso. Y realmente empezar a ver qué funciona para ti, qué es lo que tú puedes crear en este momento. Hay mucha gente que sí está pasando estragos económicos y hay muchas situaciones que se han movido muchísimo, pero delante de eso puedes paralizarte, huir o crear. ¿Qué vas a elegir? Entonces, por lo menos en mi modo está crear, ¿no? No sé tú, Enric, pero vamos, todas las clases que yo tenía proyectadas de acá a fin de año, y había muchas que no se estaban proyectando, que de hecho era algo que hablábamos con mi equipo, decían, ¿qué pasa? ¿Qué energía más rara? Es como que no acaba, estaba mucha gente pidiendo y se iban a poner, pero no se acaban de localizar. Es como que han hecho, a ver si es como, vale, puedo entrar en pánico o puedo elegir otra cosa. Y para mí es crear, ¿no? Entonces, si estás en una situación económica X, Dios mío, ahora hay gente que se horroriza, dice, ¡Oh, cómo lucran con esta situación! ¿No? De, a ver, si hay gente que no lucra, perdónenme, pero no pueden comer. Es decir, si alguien no se pone a vender mascarillas por ahí y venderlas, obviamente que sirvan de algo, pero bueno, yo el otro día compré unas en la farmacia, que me las vendieron en la farmacia, que era como, a ver, agarro un trapo de mi cocina y me sirve igual o más. O sea, entonces, ¿qué tal si puedes estar dispuesto a hacer lo que se requiera? Salir y vender mascarillas, si es lo que se requiere, o lo que sea, o generar, vender tartas a domicilio, no tengo ni idea, ¿no? Pero todo este aspecto, hay un aspecto donde se ha visto bastante así, hablando de dinero concretamente sobre esto, y es, ¿cuánto está en este momento siendo juzgado brutalmente el generar dinero? Más incluso que antes. Y todos los lugares donde se han alineado con eso y han decidido que tienen que hacerlo todo gratuito, todo de buen corazón, etcétera, etcétera. ¿Estaréis dispuestos a destruirlo, a creerlo ya? Right and wrong is a bad book and borderline, shorts, boys and beyonds. Y no es que digas, ah, no, sabes que voy a empezar a estafar a la gente. No, no hace falta, ¿sabes? Parece que ya está el gobierno. Peor que el gobierno. Ya te han tomado la plaza, o sea, te pego, joven, llegas tarde. Pero realmente, ¿cuánto puedes empezar a ver qué puede ser una contribución para la gente y empezar a funcionar desde ahí y generar dinero con eso? Pero estamos más dispuestos a ver lo que estábamos haciendo, y como ya no lo tenemos, a ver qué podemos generar ahora y qué va a crear muchísimo más ahora. Y si esto fuera un regalo para ti, ¿cuál sería? Si este fuera un regalazo para ti, ¿cuál sería? ¿Estarías dispuesto a reconocerlo? ¡Uff! Vale. ¡Uff! ¡Uff! Buenísima. ¿Cuánto no hemos reconocido el regalo que esto está siendo? Yo para mí no tengo duda, de verdad no tengo duda del regalo que es esto para mí. Porque también lo elijo de alguna forma, ¿no? Podría quedarme en reacción y decir, ¡guau, qué horrible! No puedo, como decían las clases, no puedo ir a ese lugar, tengo que cancelar todo esto, no sé cuándo puedo ir a tal lugar, no sé cómo puedo organizar mi futuro. Y pues como mucha gente, ¿no? Pero realmente me lo he tomado, y volviendo un poco al inicio de lo que estabas compartiendo, y a mí me pasó también que había muchas creaciones de esta época que no estaban claras. Y yo desde hace unos meses elegí que estos meses hasta junio estaba aquí en mi casa. Como que no me era ligero viajar a otro sitio. Y no sabía por qué, pero era, no, voy a estar aquí. Y ni siquiera tenía clases creadas aquí, pero era como, voy a estar aquí. Luego dije, ¡guau, qué bien, ¿no? O sea, qué bien que he seguido la energía y me ha llevado aquí de una forma que en algún momento me juzgaba por no estar creando. Imagínate cómo ir, ¿por qué no tienes claro ya el calendario? Y en abril y mayo, no lo tienes todo lleno, tío, por aquí, por allá. Y era este año, de verdad, tampoco es que siempre lo haya planeado con mucha antelación, pero me estaba costando. O sea, yo estaba intentando hacer una agenda súper organizada. Había muchas posibilidades, lugares, y no había manera. Pero siguiendo la energía dije, ¡muy bien, perfecto! Yo sé que, mirando el calendario, que en estos meses la energía es para que esté aquí. Y me quedé aquí, no sé qué es lo que voy a crear. Había puesto alguna clase por aquí cerca, pero quedó así. Entonces, para mí fue como, ¡pum! Cayó todo esto y lo único, era un lugar que había planeado para abril, inicios de abril, en Estados Unidos, fue cancelar ese, que no había hecho el pago de nada porque no era ligero y nada. Se quedó todo ahí. Así que, ¿cuánto más puedo seguir mi percepción o la energía y cuánto más podemos hacer el caso de la energía más allá del juicio que puedas tener? Porque mi juicio podía haber sido, que ya lo hubo, de facilitador o de querer organizarme mi negocio y decir, tío, no, no, siéntate mejor y orgánízate bien. Por mucho que lo intentaba, no podía. Así que, bueno. Pues sí, también era algo parecido, lo que para nosotros era un poco más adelante, las fechas, porque estas ya las teníamos como más claras, pero sí era como la energía, no se acababa de mover en las cosas, y era como, ¿qué está pasando? ¡Qué raro! Había energía, pero hoy es como... Y, obviamente, normalmente caemos en el juicio de nosotros. Si ahora no se hicieran ningún juicio de ustedes y se permitieran reconocer todo lo que saben del futuro, porque, obviamente, esto solo lo sabemos hacer Enrique y yo, ¿vale? Esto de percibir el futuro. Nadie de aquí, nadie de los que están en Zoom sabe de eso. Nadie, nadie, nadie. Nunca, nadie, nunca. Entonces, pero realmente, si se permitieran reconocer todo lo que están sabiendo ya, porque esto es lo que sabíamos de ahora. Y ahora, ¿qué es lo que sabes tú del futuro que no estás reconociendo? Y si te permitiera saber, ¿qué podrías crear y generar diferente? ¿Diferente o qué cambio podrías elegir que has estado resistiendo? ¿Qué tal si por un rato no te juzgas y no juzgas lo que sabes y empiezas a ver energéticamente las cosas? Porque por más que yo esté aquí, encerrado en mi casa, y Enrique en la suya, y cada uno de ustedes en la suya, sigue habiendo posibilidades. Entonces, el universo no deja de poner posibilidades y nosotros como seres infinitos no dejamos de tener posibilidades. Es algo que somos nosotros. Lo que se crea a través de una situación global como esta, a través de las decisiones de los gobiernos, etc., no deja de ser sus decisiones y su realidad. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a generar nosotros más allá de esto? ¿Qué tal si reconoces que tienes elección? O sea, sigues teniendo elección. Esto es algo que ya hacíamos antes de esta situación. Cuando creemos, cuando estás desempoderado o estás, digamos, sin reconocer el poder que tienes o la potencia que tienes, siempre crees que las cosas que te suceden están fuera de ti. Estás separado de lo que hay fuera y, encima, lo que sucede fuera, que sería pues esto, que alguien decide que no sé qué, que alguien dice otra cosa. O sea, siempre lo tomo como una limitación. Es decir, ah, no, es que mira lo que hay, me limita. En lugar de ver, como dice Mariano, que estás en tu casa y aún así estás creando. Estás creando con cada segundo, cada instante de tu día, de tu vida, estás creando algo. Y lo digo no para que lo juzgues, sino para que reconozcas la potencia que hay en ti, y la potencia que tenemos de elijo estar hecho un desastre, estar en reacción o estar súper triste o estar sin crear nada y destruyéndome, destruyendo mi vida. O elijo dar un paso más y decir, bueno, ¿qué más? O sea, un paso más es una elección y para hacer una elección, si no sabes hacia dónde hacerla, es la pregunta, ¿vale? O sea, ese pasito más puede ser simplemente que hagas la pregunta y tampoco lo hagas muy mental. Lo que estamos compartiendo aquí es, te das cuenta y luego cambias. O sea, estás ahí presente y dices, hostia, lo que han dicho, ¿qué elijo ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué pongo ahora mi atención? ¿En un problema o en ver qué estoy creando? ¿Qué puedo crear? Y si me permites, Mariano, quería leer un comentario muy interesante. Ha habido varios por ahí. Sí, hay un montón. Y tengo uno aquí seleccionado que quería compartirlo, que dice, Mari Carmen dice, cuando los cambios que has tenido no te han favorecido, no estoy refiriéndome a lo que está pasando ahora, sino en general, cómo elegir sin miedo y sin culpa, ya que yo, ya que soy yo quien lo creo. Y comento algo sobre esto y es que en esto lo que dices hay de alguna forma una conclusión, ¿no? Que es que los cambios no te han favorecido. Es decir, ya concluyes que los cambios, ciertos cambios o todos o muchos, no han sido favorables. Si es como, ¿ha pasado esto? ¿No ha ido bien? ¿Por qué? Y esto es algo que creamos mentalmente, ¿vale? Primero de todo. Y luego pues hay todos estos implantes, mecanismos de culpa y de juicio hacia ti y de miedo, de que, ay, voy a elegir, voy a hacerlo bien o mal. Esa es una de las cosas que más nos limita a la hora de elegir y de hacer la preguntita de, ¿esto va a crear más en mi vida o no? Y, ay, es que no me sale ligero pesado. ¿Y es por qué? Porque estamos tratando de encontrar lo correcto y de no encontrar lo incorrecto. O sea, sobre todo de no cagarla, de que no lo haga mal. Entonces, ¿qué tal si no ahí viene mal? O sea, estamos invitando, o sea, Access nos invita a una realidad más allá del juicio, más allá de la polaridad. Decir, oye, ¿qué es lo que estáis teniendo? Y puedo ser cualquier cosa. Entonces, si pudieras hacerlo de cualquier manera y si lo que hiciste, los cambios que tuviste no fueran ni buenos ni malos, ¿qué total facilidad con el cambio podrías tener ahora si no tuvieras que hacerlo bien? Si no tuvieras juicio de ti y hacia ti. No, no, está muy bueno. Está muy bueno. Me encanta, me encanta. ¿Qué más? ¿Teníamos más comentarios por ahí? Aquí hay uno también de Blanca, Antares, que dice, ¿cómo eliges el cambio? Yo percibo mucha energía para crear cambios en mi vida, me entusiasma, pero de ahí a elegir esa energía me cuesta mucho y lo dejo ahí suspendido. Bueno, realmente es justamente ese el comentario que estaba pensando yo que había visto. Muy bien, Karmari, la telepática total. Tú sí puedes percibir el futuro. El resto no. Nadie más. Entonces, realmente es una pregunta muy interesante porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado con ¡Guau, sí, puedo hacer esto! ¡Guau, sí, puedo hacer lo otro! ¡Guau, sí, puedo hacer no sé qué más! Y no lo haces. Por un lado, hay algo bien interesante y es estar un poquito más en la pregunta. ¿Vale? Porque que tú percibas algo no significa que sea relevante en este momento para ti. O que sea algo que sea, ni siquiera que sea tuyo. ¿Cuánta gente en este momento crees que puede estar pensando en que tiene que cambiar su vida? ¿Cuánta gente crees, por lo menos en la ciudad de Barcelona y en Madrid, que cree que debe estar pensando que quiere irse a vivir algo? Tipo que le diga una mierda, ¿sabes? Exacto, que odia la ciudad y que ya no quiere estar acá, ¿no? Por ponerte unos ejemplos, ¿no? Y es, ¿qué es realmente relevante para ti? Y ahí de cada cosa, proyecto, situación, etcétera, puedes preguntar, ¿es esto mío? Realmente es que parece muy básico, pero, hey, hello, ¿es esto mío? ¿Verdad? ¿Es esto de alguien más? ¿No? Y es que es, lo básico es como súper potente. Y de ahí te puedes empezar a dar cuenta, quizá esto no es mío, esto es de alguien más. Bueno, ya está. Ya no requieres estar ahí. Y también puedes empezar a reconocer si es el momento, porque ¿cuánto del futuro estás siendo consciente? Y no te das cuenta y te juzgas, como que no lo haces, cuando realmente son tomas de conciencia de cosas que podrías hacer en el futuro. Que va a estar la puerta abierta en el futuro, aquello para hacer lo que hace. Pero como ya te juzgas que no puedes, que no debes, que no lo haces, pues nunca vuelves a ver esa puerta abierta. Y todo lo que esto sea, y todo lo que esto trajo, y todos los lugares donde no nos permitimos reconocer los futuristas que realmente somos, ¿estaremos dispuestos a destruirlo o a descargarlo ya? Right and wrong, good and bad, open, bottom line, short, boys and beyonds. Creo que este es un tema que podemos explorar mucho más en la clase que vamos a dar, ¿no? En el superhalle del cambio que vamos a dar la semana que viene. Finalmente lo hicimos tan futurista que le hemos cambiado la fecha. Iba a ser mañana, pero la vamos a dar la semana que viene. Y creo que es un tema muy, muy interesante porque mucha gente se queda muy parada ahí. Sí. En las cosas que les llegan que no pueden hacer, etc. Y podemos explorar mucho más esta parte del futuro y cómo crear el futuro o los futuros. Sí. Me parece muy chulo. Sí, que va a ser justo en una semana, el 19. Como ha dicho Mariano, lo íbamos a hacer mañana y como seguimos la energía, estamos creando continuamente. Hemos dicho, oye, ¿va a crear más? Sí, vamos a hacerlo la semana que viene. Y eso va a ser un jale del cambio. O sea, no sé, la verdad no se percibe nada interesante todo esto porque está creando este Zoom también. Están fantásticas las preguntas que estáis y comentarios, algunos simplemente también de gratitud y de compartir experiencias. Está buenísimo. Y sí, me pregunto esto. Yo estoy en la pregunta. O sea, como decía Mariano, las herramientas más simples son muy potentes. Y todas, las que ya sabéis. O sea, desde el preguntarte si esto es tuyo o de alguien más. De ser la energía del interesante punto de vista. Es decir, de no estar alineado todo el tiempo con lo que es cierto o lo que no. Y preguntar qué más es posible. Yo estoy todo el tiempo en esa pregunta. O sea, ¿y cómo puede mejorar? Todo el tiempo no. O sea, cada momento que me viene. O sea, que... Y... Pues suena feo. Todo el tiempo es como decir, eh, estoy ahí. O sea, esforzándome para estar todo el tiempo. No, no me esfuerzo. O sea, es parte de estar presente es que pueda ser cualquier cosa. Y entre esas cualquier cosa, entre enfadarme algún momento, reírme otros momentos, divertirme, preocuparme, etc. Elijo también estar presente y elijo herramientas que me permiten estar presente, ¿vale? ¿Cuánto más fácil puede ser usar las herramientas, ser las herramientas? Y es desde un lugar donde hay una, digamos, un estar dispuesto, un estar comprometido con uno mismo. Es decir, a mí esto no me está funcionando como está ahora, ¿sí? Esta realidad X, que sea de aburrimiento, de desastre, de no sé qué. Y ahí es esa voluntad, ese compromiso de decir, ¿cómo yo estoy ahora más presente con lo que tengo aquí? Y ¿cómo yo ahora creo una realidad diferente a esta? Y esto es ser las herramientas. Es usar cualquiera. Puedes usar cualquier cosa. No hay bien, no hay herramienta buena, ni mala, ni correcto, ni incorrecto. Yo le digo muchas veces, es jugar con ellas, con la que te venga en cada momento, la primera que te pase. Y como estamos diciendo, las más simples son las que ¡pam! En un momento puedes cambiar algo. Y la otra forma es también eso, que veas de qué otras formas te puedes contribuir. Y a veces es necesario pedir ayuda a alguien, que te ayude en algún tema que quieres tener claridad. Pues para eso estamos nosotros y muchos compañeros, practicantes, facilitadores. Mariano acaba de poner el enlace de la clase por si queréis inscribiros ya. Lo tenemos aquí en el chat. ¿Sí? Gracias, Mariano. Ahí lo tienen. No, un gusto. Ahí lo tienen. Y nada, nos iremos casi despidiendo porque tenemos otras clases a continuación. Pues sí. Sí, yo quería ver, había un comentario por ahí. No sé, Carmen, ¿tienes algún comentario? Había una pregunta que particularmente a mí me llamó la atención, que era sobre un cambio, pero me imagino que muy personal porque era algo que tenía que ver con la adicción. No sé si era este. Vale, bueno, eso es un tema... Sí, era eso. Gracias. Te voy a sacar desenchufar un ratito. A ti, ya sabes, cosas que no son tan buenas. Pero sí, ¿qué tal si se permiten venir al super jale? Que obviamente va a ser mucho más que un jale. Con estas dos energías fabulosas que somos, Enrique y yo. No tengo abuela, yo ya, así que, y realmente ya no tengo, así que, ya me lo digo yo. Y, ¿qué tal si se permiten? Y ahí podemos explorar mucho más todos estos temas. Porque a mí me encantaría entrarle directamente a esta parte de las adicciones y otras muchas cosas más. Pero como ven, hay mucho que explorar y no da tiempo en este momento. Pero será un placer recibirlos. Vengan, nos encantará cambiar muchísimo más con todos ustedes y que tengan una experiencia fabulosa con nosotros. ¿Qué más es posible? Sí, y va a ser un jale. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacerlo desde un lugar que lo exploraremos primeramente. Estaremos explorando estos temas que salgan. Y el jale, muchos ya conocéis, pero para los que no es el, digamos, el ser la energía. El poder jalar la energía, estirarla, recibirla y el estar conectado con todo. O sea, es, y lo quiero decir de una forma para que lo percibáis, que es crear algo más allá de lo mental. Es decir, es energético. Haremos, destruimos, descreamos puntos de vista. Lo que está limitando, lo que obstruye, lo que te frena, etc. Pero cuando nos conectamos con la energía, vemos esa potencia y esa amplitud de la que hablamos muy a menudo. De, eres un ser infinito. Y sí, no tienes límites. Entonces, con el jale lo que hacemos es mover la energía por todos lados. O sea, recibirla, conectarte. Y cuando haces estas experiencias, es como que luego, en tu momento, después de eso, en tu día a día, tienes esa presencia. Tienes esa facilidad de ser psíquico o de tener esta comunicación como están teniendo Carmary y Mariano. Increíble, que es como un comentario, pum, y me da ahí. Y tenemos esas habilidades. Como decía Mariano, de coña, que solo las tenemos yo y él y Carmary. Todos los que estáis aquí tenemos capacidades. Y si no las reconocemos, de alguna forma las estamos descartando. Las estamos anulando. Y como hemos comentado antes, incluso juzgando ese saber. ¿Qué tal si estas capacidades, estas percepciones, esta forma de comunicación no verbal y sí energética es parte de tu saber? Y si te guiaras por ese saber, ¿cuáles son las posibilidades para crear algo más grandioso para ti? Para crear el cambio que te gustaría ver, para recibir, lo que te gustaría, lo que sabes que es posible, lo que no sabes que es posible y puede venir. ¿Cuántas posibilidades hay? Hay un montón. Me ha encantado la explicación que has dado del hackle. Pone día 13, que sería mañana, pero realmente va a ser el día 19, a las 9 de la noche de España. En la página, ahora lo vamos a cambiar, pero bueno, ya lo saben. 19 de mayo, 9pm España. Será un super placer recibirlos a todos y invitarlos e invitarlos a esta energía, a que reconozcan esta energía de ser quienes ustedes realmente son. Y hay una cosita nada más que yo quería decir sobre lo que dijo Enric, o añadir a eso. Enric, te permite ser esa energía en el momento, el hacer los jales, pero además, en el momento que tú lo estás haciendo, se están creando nuevas realidades. Entonces, ¿qué nuevas realidades vamos a crear y qué facilidad puedes adquirir para recibir esas nuevas realidades? Entonces, en la clase de CIEF, le preguntaban a Gary sobre esta situación en la que tuvimos hace un par de meses, un par de meses ya, Dios mío, qué tiempo ha pasado. Y justamente Gary decía, yo lo que hago es jalar todo el tiempo. Él está dispuesto a recibir todo. Y si ves, la vida que tienes es completamente ridícula, patética y horrible, ¿no? Porque vamos a seguir un consejo de él, ¿verdad? Entonces, bueno, los esperamos día 19 de julio. ¡Ay, de julio! El jale del cambio es que vamos cambiando todo el rato. La fecha cambia otra vez. No, mentira, 19 de mayo, 9pm. Un gustazo. Gracias, Enric, por venir. Te dejo ya que me das a tu clase. Yo también voy a hacer mis cosas. Y nos vemos prontito a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Mariano también y a todo el mundo. Besos. Creadores fabulosos. Exacto. Qué contribución sois y qué contribución somos. Total. Total. Ya. Luego. Bye, bye. Bye. Gracias. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.